¡Vamos a esas lindas bandurrias! ¡Angelito con Doris! ¡Puach! ¡Vamos! Máyotéle wánjú, apára chipónkín Núqapa, unha kujíqa No zapá, huelgouga con el costellal Nú capá, huelgo deste sea Trae la dirección del deseo Trae la dirección del deseo ¡Sukurururupa! ¡Ocochayom! ¡Ay, ay, ay! ¡Sukururupa! ¡Chaoquichayom! ¡Pinukapa! ¡Muna fichayka! ¡Vamos! Juan de Matahualpa Susana y la bala ¡Vamos! Toracherro ¡Lachau! 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 ¡Mys cuadrian de sheik Engan a la sheik Lucho somebwapa dropita mia uipa propita mia uipa sobwapa CTASH ぐ истola mi sheik engan a la sheik złafeta smwapa ¡Ulp upseten cutenop naniega! ¡Lazars� давай! ¡Lazas las que hay! ¡Ulp upsetenop naniega, cuida cuide cuide cuica el tombe en la memoria ¡ído pasa llato, llato consequently! Aswanca, aswanca, muna wangima Aswanca, aswanca, muna wangima Saba jayaita, muna wangima Sula jayaita, muna wangima Aswanca, aswanca, muna wangima Aswanca, aswanca, muna wangima Saba jayaita, muna wangima Sula jayaita, muna wangima Arriba, arriba, nuestra tierra linda cana Aswanca, aswanca, muna wangima Aswanca, aswanca, muna wangima Aswanca, aswanca, muna wangima Aswanca, aswanca, muna wangima Panchito andino, la la para de Santispi Nala